Somos el equipo 233 de Leches Fermentadas, el cual está integrado por Belinda Vallejo Galán como investigadora principal, Aarón Fernando González Córdoba como co-investigador principal, Lilia María Beltrán Barrientos como líder emprendedora y Juan Carlos Feregrino Pesada como mentor de negocios. Las tendencias actuales han consistido en el desarrollo de alimentos que, además de aportar la nutrición básica, representan un beneficio para la salud. Por lo tanto, en los últimos 10 años hemos realizado estudios in vivo con ratas hipertensas y un estudio clínico con sujetos hipertensos y con colesterol alto para evaluar el efecto anti-hipertensivo e hipocolesterolémico de leche fermentada. Nuestro prototipo consiste en una bebida láctea fermentada que ayuda a disminuir un 10% los niveles de presión arterial y los niveles de colesterol LDL en personas hipertensas y en personas con hipercolesterolemia. Esta leche es fermentada por bacterias acidolácticas que, durante el proceso de fermentación, liberan metabolitos como péptidos, los cuales son los responsables de este efecto benéfico. Este cultivo de bacterias específicas cuenta con seis patentes en Estados Unidos y una en México. Este producto es un alimento natural novedoso y único en el mercado mexicano, el cual ayudará a disminuir los niveles de presión arterial y colesterol LDL en adultos. Por ser un producto natural, no tiene efectos secundarios para el consumidor y además tendrá un menor costo que los fármacos.